Esta semana pensábamos convocar, pero sin embargo dos secretarios que están con semanas de final y dos secretarios tenemos en esta semana para poder llevar adelante, pero tenemos en formación nuestro colega diputado Maldonado, que conforma parte de la directiva de la Comunidad Ciudadana, está con baja médica. En tal sentido me estaría quedando con una secretaria que es la diputada María Gené. Ciudadana necesitamos el coro que corresponda a dos secretarios por reglamento. Y especialmente nos está preocupando, especialmente a la presidencia de Cámara, el tema de Mercosur, la adhesión a Mercosur. Y el otro tema que tan esperado, que está esperando, Chukisaca, el proyecto de Corredor Urbano, que volvemos a decir que 43 millones de dólares se cuesta. Que en sus cumpleaños, sí o sí, tiene que no más tomar conciencia lo que es la asamblea legislativa para poder tratar estos proyectos. No solamente estos proyectos, porque varios proyectos que van a ser aprobados van a llegar a la presidencia. Y por supuesto que sí, nosotros estamos en la obligación de aprobar, ¿no? Entonces creo que va a ser el reto de esta semana. Gracias. Gracias.